El secretario de Educación de Juanajuato, Jorge Hernández Mesa, informó que el próximo ciclo escolar en la entidad se pondrá en marcha un programa propio de escuelas de educación básica con horario extendido. Tenemos una versión estatal de escuelas de tiempo completo que estamos integrando entre lo que ya tenemos como Secretaría de Educación. Hay un presupuesto adicional de 19 millones de pesos que viene este año específicamente para fortalecer este proyecto. Y tenemos alianzas con el DIF estatal, con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con el Cluster de Alimentos, conversaciones que nos harán integrar nuevas escuelas y nuevos espacios. Este año tenemos pensado al menos tener 50 escuelas que arranquen con este modelo guanajuatense. Dicha partida presupuestal fue destinada para este programa, pero adicional a ello se sumarán recursos de instituciones participantes, además de los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE. Pues, a decir del funcionario, este programa estará disponible en los 46 municipios del Estado. Los requisitos que deben cumplir las escuelas son que haya maestros, que se tenga servicio de alimentos y materiales educativos, pues en estos horarios extendidos se tratarán materias como cultura, ciencia, arte y deporte. Precisó que habrá pagos extras para los docentes que participarán en este programa. Durante 14 años a nosotros nos fue muy bien con el proyecto de escuelas de tiempo completo, recordar que elegimos las escuelas que tenían indicadores educativos más bajos, una situación socioeconómica compleja. Se espera que paulatinamente se incorporen más escuelas hasta alcanzar el nivel prepandemia, pues el horario extendido mostró tener beneficios educativos y sociales. Seguramente, escuelas de tiempo completo son un espacio esencialmente protector y de desarrollo de los que menos oportunidades tienen. El programa de escuelas con horario extendido arrancará a partir del próximo ciclo escolar 2023-2024. Con imágenes de Ezequiel Rodríguez, TV4 Noticias, Esmeralda Mares.